¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? A la verdad que ustedes son igual que yo de siempre, a la verdad que les gusta bailar, les gusta cantar. Hay una canción que a mí me encanta mucho. Esta se la dedico a todas las muchachas para que le hagan ese truco a estos muchachos. Se llama... ¿Cómo se llama? El truco a ir casi para todos los que buscan. ¡Vamos, miren! ¡Oye, Manuel! ¡Oye, Manuel! ¡Oye, Manuel! ¡Oye, Manuel! Pero ¿cuál es el truco? Ese es mi truco. 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 Ya lo tengo convencido. Acá no me da cuenta que está bien loco. Hora es mi truco. Ese es mi truco. Me da cuenta que está bien loco. Ya lo tengo convencido. Yo vamos a de la casa, que me lleve en mi corazón. Pero parece ser el truco. ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Eh! ¡Uy, aparte! ¡Méanlo ahí, mi chico! La bandera que hay por ahí es moza. ¿Estás en Puerto Rico? ¡Gracias, Chile! ¡Este es mi sueño! ¡Estar en Chile! ¡Gracias, Chile! Quiero que cante el conmigo. Quiero esta bandera. No, esta bandera que está por ahí es moza. Y dice... Pero no vale ser el truco. ¡Este es mi truco! ¡Este es mi truco! ¡Este es mi truco! Y no vale ser el truco, truco. ¡Este es mi truco! ¡Este es mi truco! ¡Este es mi truco! Pero no vale ser el truco. ¡Este es mi truco! ¡Este es mi truco! ¡Este es mi truco! ¡Y no vale ser el truco! ¡Este es mi truco! ¡Este es mi truco! ¡Este es mi truco! ¡Papá, pápalo! ¡Oye, el plástico! ¡Oye, querido! ¡Muévelo, muévelo! ¡Oye, el plástico! ¡Oye! ¡Muévelo, muévelo! ¡O hoy, el plástico! ¡O hoy, el plástico! ¡O hoy, el plástico! ¡O hoy, el plástico! ¡O ahora, el plástico! ¡O este es el plástico! ¡Ya lo tengo confinido! ¡Acaso no sé la vuelta! ¡Oye, el plástico! ¡Suscríbete al canal! igual es el segundo igual es el segundo igual es el segundo y ahora con los cachitos vamos con la mano arriba vamos con el lado vamos con la mano arriba 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 ¡Qué rico! ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¿Dónde está Chile? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¡Ay, que esto está bien lindo y bien bueno! Y dice, esta me encanta. Esta canción se llama Mala y dice así. Mala y dice así. Mala. Mala y dice... Mala y dice... ¡Como bailar! ¡Bailar que bala de vino! ¡Mira que sueño el rechino! ¡Mira que sol y lo brillo! ¡Mira que bala, 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 que bala de vino! ¡Miré, miré, miré! ¡Miré, miré! ¡Cantarón! ¡Miré, miré, miré! ¡Miré, miré, miré! ¡Cuando yo no conocí, él a mí me enamoró! ¡En ese momento, nena, es que no me suelto, no! ¡Ese es el mío, sí! ¡Aguien me lo va a pintar! ¡Porque de la de la música, mucho lo voy a bailar! ¡Mira que te voy a dejar! ¡Mira que te voy a dejar! ¡Mira, mira, que bala, 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 que bala ¿estés lo vídeos? ¡Mira, mire, 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 mire...! ¡Vamela, saló! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡No es! ¡Bueno! Me la llamo a mi corazón, ¿no? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bele, le llamo a mi corazón, ¿no? ¡Bueno, bueno! ¡Es bueno, bueno! ¡Fueron, bueno! ¡Bueno, Wizard! ¡Vamos, vamos! ¡Ajáos un 40! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven a la cintura, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven a la cintura, vamos! ¡Ven a la cintura! ¡Vamos a hacer el coro, vamos a hacer el coro, gente! ¡No los vayas, no los vayas! No los escucho Y dice Mira que malo delito Mira que ser desnudo Mira que son mis toquillos Mira que malo delito No los juicio Vamos a ver, vamos a ver Mira que malo delito Mira que ser desnudo No los oigo No los oigo al coro Mira que malo delito Mira que ser desnudo Mira que son mis toquillos Mira que malo delito 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 Mira que malo delito